Bueno señores, Milton Morrison, el director del Instituto Nacional de Tránsito, las siglas son INTRAN, el que debe llevar las políticas públicas sobre el tránsito en República Dominicana, pues está también con su cabeza peligrando al frente de la institución y podría correr la misma suerte que sus antecesores, Randolfo Rijo y también Hugo Veras, y por la misma razón, el contrato abusivo, amañado, la mafia que se hizo ahí con Transcor Latam para semaforizar la red en República Dominicana y sobre todo en el Distrito Nacional. Recordemos que la semana pasada, jueves en la tarde y todo el viernes, tuvimos un caos a nivel de los semáforos, o sea, fue una locura, apagados los semáforos y cuando entraron no duraban un segundo, cinco segundos en verde, fue todo un desastre lo que se armó y provocó accidentes, la justificada crispación de la ciudadanía y todo llevaba a la conclusión de que estamos ante un sabotaje, un obvio sabotaje, un obvio acto de sabotaje y encabezado por supuesto por Transcor Latam. Incluso Jochi Gómez había escrito un tuit hacia unos días, un poquito antes, poco antes de ese sabotaje, básicamente inclusive mencionando a Jenny Berenice y hablando como de la seguridad en República Dominicana, como de la, digamos, de la justicia y que venían ejecutivos de Transcor Latam, parece que no le habían pagado su cuarto y eso fue lo que se decidió. Cuartanos echó mano de su control, del famoso control aquel, y apagó, y digamos apagó, sí, hizo un caos a la red semafórica, un acto que de comprobarse, que de comprobarse, pues debería tener consecuencias serias, porque es un acto de terrorismo. Eso que presenciamos en esos días fue un sencillo acto de terrorismo. ¿Y qué ha dicho Milton Morrison que puede implicarlo y que no puede hacerse loco? Bueno, leyendo ese comunicado de inicios de semana, pues él decía que el 27 de agosto, intempestivamente, en grupo de WhatsApp, comunicó la gente de Transcor Latam, que se retiraba, que cesaba el contrato, y que dijo él que hicieron trabajos inconsultos, o sea, como trabajo de reparación inconsultos, o sea, que él se cuidó inclusive a los que está acusando de decirle lo que yo le estoy contando aquí, un sabotaje. No, 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 la palabra de Dios es un acto de sabotaje. Hasta ahí lo está cuidando. Al que está acusando lo está cuidando. Entonces, ya ahí se nota como una suerte de complicidad. Pero lo otro es que anuncia la rescisión de un contrato que fue anulado, porque eso el año pasado fue anulado cuando se identificó, cuando se denunció con muchísimas pruebas que Transcor Latam había hecho muchísimas barbaridades. Desde pintar semáforos y esas cajitas de control, esos centros de control, no, sino esa cajita operativa, donde tú lo ves en las calles, la pintó con equipo que le pertenecía a la anterior empresa que semaforizó la red, que es iControl, junto a CAPS, robándose, robándose básicamente esa vaina. O sea, no, no, yo estoy semaforizando a un equipo nuevo, pero lo estoy pintando. O sea, estoy usando esos equipos, todo un luce que fue así, pero además robándose la identidad corporativa de una empresa que originalmente se llama Transcor LP. Y, como bien sabemos, el concurso amañado, la licitación amañada que ganó la empresa y que desenmascaró muy bien el empresario y que también es el propietario de la empresa iControl, de la sociedad CAPS, el señor Carlos Zavala. Entonces, aquí hay una madeja de complicidad, una madeja de complicidad y de impunidad que todo indica que en ese contrato hay un poder, un suprapoder por encima del Intran. Pero eso no lo exime a Milton Morrison, porque el dirigente, el director del Intran actualmente ya ha dicho prácticamente esto. No, no, esto lo vamos a anular un contrato, un contrato que fue anulado. Una empresa que siguió operando, señores, ya con, ya con, ya objetada, ya cancelado su contrato, anulado su contrato con la entidad estatal. Hay fotos, señores, de cómo en las calles de nuestro país, agentes de DGC y hasta de la policía lo protegían y los tigres seguían trabajando, ya anulado el contrato. Pero no solamente eso. Carlos Zavala, el empresario que le debe cuarto todavía, que tiene más de tres años debiéndole dinero, pues además de hacerle un comunicado a Randolfo Rijo, cuando ya destutanan a Hugo Veras, le escribe, no solamente para que le den su cuarto, reclamándole su cuarto para atrás, sino aportando esa información. Mira, pero aquí están instalando esta vaina. Y ahí está la correspondencia recibida inclusive el 6 de diciembre por ellos en el Intran. O sea que locos, locos no se podían hacer. Loco, Milton Morrison, no se puede hacer. Porque cuando usted llega a una institución, ¿qué es lo primero que usted ve? Ah, no, espérate, ¿cuáles son mis deudas, verdad? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar? Espérate, pero aquí está el caso del Intran, del Intran con Latam. ¿Y usted lo sabe? Porque eso fue, eso fue materia, eso fue viral todo el tiempo. Eso fue viral todo el tiempo. Usted no puede hacerse loco con eso. Usted no puede ahora decir que no sabía esa maldita vaina. Y ya ahora, con esto, está mintiendo. Sí, sí, olímpicamente mintiendo porque sabe que es una empresa que tiene un contrato anulado y que no puede estar operando o trabajando para el Intran. Está mintiendo. Usted está compelido, Milton Morrison, a, en los próximos días, yo diría que en las próximas horas, a tener acciones diáfanas para darle respuesta al pueblo. Porque eso no puede quedarse así. Eso se va a quedar en el silencio, con dos, tres bocinas que lo están defendiendo y que están diciendo que Milton Morrison es un padre de la patria y que él es muy bueno. No, eso no puede quedarse, no puede quedarse de ese tamaño como una vaina, creo, de Lucito Martí. Esto no se queda así, esto se hincha. O sea, esto tiene que hincharse. Si usted no da respuesta, tiene que darle respuesta a esto, tiene que darle respuesta a la ciudadanía, a la ciudadanía. Usted no respondió nada. Usted lo que armó fue un lío más grande todavía. La próxima respuesta que usted tiene que dar, tiene que ser tomando control verdaderamente de la situación, pero verdaderamente. Son acciones, acciones muy puntuales y muy claras, muy diáfanas, porque usted también entró en esta nebulosa. Y ojo, yo no sé qué es lo que usted cree, pero ya hay una interna en contra suya en su gestión de Edesur. Recuerde que hace, no hace dos semanas, vi en dos semanas, Celso Marrancini le dijo que hay un tema con unos contadores, si mal no recuerdo, que salieron buenos, o unos transformadores, me parece, sí, creo que fueron unos transformadores, que no salieron buenos, que no salieron buenos y que son mediocres, parece que hubo una vaina rara, un manejo raro ahí. Y su explicación tendió a decir que usted moralmente esto que aquello, nadie le preguntó de su moral, de la respuesta que tenía que dar, que no fue tampoco muy clara, ni fue, ni satisfizo, ni satisfizo la curiosidad de la gente, del pueblo. Por ejemplo, entonces, usted está de 2-2, pero es feo. De 2-0, diría yo, no, de 0-2, muy feo. Porque fue un compañero, digamos, un compañero, no compañero de partido, pero un compañero de administración pública, el que lo dejó en evidencia. Compañero que está ahora empoderado, que es el único líder, que se podría decir, del sector eléctrico en esta desastrosa gestión del gobierno, de la cosa eléctrica. O sea, en cualquier momento, ya a usted le sueltan la mano, si no se la soltaron ya. Por eso creo que está compelido a dar respuesta ya. A dar respuesta ya. Y uno no puede irse con ese amague. El tema de Transcor Latam no está resuelto. Hay que darle mucho seguimiento. Ese contrato debe ser pero debidamente terminado, pero de verdad. Si hay llamado a licitación, hay que darle seguimiento a esa vaina. Porque no podemos quedarnos en lo mismo. No podemos volver a lo mismo. Cochigó me dio una pista cuando escribió en Twitter los otros días, en Exit, que alguien le dijo, mira, publicó un libro, una vaina ahí, un libro que estaba leyendo y alguien le responde, pero está saboteando, qué sé yo qué. Y él que pone, rest in peace, Transcor Latam, descansa en paz, Transcor Latam. Y cuando tú a la sede de Transcor Latam, por ahí al lado de cómo se llama ahí, de la plaza esta que está en la Lincoln con 27, bueno, en esa plaza que está ahí, está cerquita la sede de Transcor Latam. Ahora tiene otro nombre, otro nombre como multidata o una cosa así. Entonces, cuidado, cuidado si se cambia de piel o se cambia solamente de nombre y se queda funcionando y se queda en las mismas manos este contrato de Transcor Latam con el Intran. Señores, hay que darle mucho seguimiento a este tema y probablemente de seguir actuando así, la próxima cabeza para rodar, que va a rodar, para que Luis Abinader quitarse esa vaina de encima, será la de Milton Morrison y probablemente se le esté preparando algo feo porque ya empezó a sonar en Edesur. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta y por supuesto comentar. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.